Buenos días, yo sé que hay una gente intensa y muy interesante, les pido a los organizadores, hay mucha gente del interior, que les dejen un ratito para pasear por la ciudad, la verdad que haces un esfuerzo grande por tener una ciudad que la pusiera con los brazos abiertos, así que aprovechenla, que no es un respiro, yo sé que la gente necesita irse acá. Quiero agradecer la invitación, para mí es importante que hay en sus ámbitos de pensamiento, a nosotros nos sirve mucho la vorágine del día a día en la gestión, nosotros lo mismo que yo, nos dificulta pensar, reflexionar, podemos bajar un poquito los decibeles, así que estos espacios definitivamente ayudan, y especialmente para la ciudad de Buenos Aires, ustedes saben que 7 de cada 10 empleos, creo que es un poquito más todavía que el promedio nacional, 7 de cada 10 empleos lo generan las pines y los comercios, por eso claramente es uno de los motores del desarrollo, sabemos además la situación que están viviendo, desde la ciudad estamos ayudando todo lo posible, hemos dado líneas de crédito ventajosas desde el Banco Ciudad, algo que entiendo que ayuda mucho es el haber puesto devoluciones automáticas, en el caso de la detención de ingresos brutos, que es algo que cuando se acumula con las tasas que tenemos hoy, complica, en los pequeños y en los comercios, esa agilización además ahora la renovamos hace un par de meses, incluso ampliando los cupos, todo lo que estamos haciendo de agilizar también las habilitaciones, cambiar con el cuerpo hace cuantas décadas, el Código de Habilitación de la Ciudad, gracias a todos.